Estamos ahora con Álvaro Bernechea, él es jefe de comunicaciones del proyecto Inambari, el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari. Como decíamos, pues este es un proyecto muy importante, una concesión que se daría a una empresa brasileña que desarrollaría esta hidroeléctrica, sería de lejos la más grande del Perú. Tiene algunos bemoles en el sentido de que habría una represa muy grande que hay quienes dicen que tendría impactos ambientales negativos. Pero sobre todo hay una cierta resistencia en algunas poblaciones y en algunos sectores, incluso sectores eventualmente ligados al narcotráfico, a la minería informal. De modo tal que el proyecto ha decidido solicitar la prórroga de la concesión temporal, que creo que vence en estos días, para conseguir, digamos, un mayor consenso, es lo que entiendo, a fin de iniciar este proyecto sobre bases sólidas desde el punto de vista de la aceptación social. Estamos con Álvaro Bernechea, entonces, Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas noches. Bueno, esa es la razón. ¿Por qué es que han pedido la... Es decir, a ustedes se les vencía ya la... No, la extensión temporal vence dentro de más de 60 días. Ya. Los estudios de impacto ambiental y de factibilidad están listos. Lo que ocurre es que, como tú comprenderás, una represa de esa magnitud geográfica, de esa magnitud de inversión, y que debe operar por décadas, y quizá por más de un siglo en sucesivas concesiones, tiene que operar en buenas relaciones con la gente. Entonces, depende de seguridad. De nada nos sirve, como empresa, obtener una concesión definitiva y luego tener 30 años de problema con la población. De acuerdo. Lo que queremos es más bien tener algún tipo de futuro compartido, y eso supone tener una discusión más amplia sobre el desarrollo. Se está, tal vez, separando la discusión ambiental de la discusión del desarrollo, y todos hemos visto por la última semana en Madre de Dios, que es el ser humano, es el hombre en su búsqueda de desarrollo y de bienestar que tiene un impacto sobre el ambiente, y lo que hay que hacer para saber si Inambari es bueno o malo, es comparar Inambari con las otras opciones de desarrollo. Y en ese sentido, francamente, no hemos escuchado alternativas a los 19.000 empleos directos y indirectos de Inambari. Hoy hemos escuchado... ¿Cuál sería eso? Podríamos entrar a ver. ¿Cuál es el proyecto de desarrollo para la región implícito en la ejecución del proyecto de la hidroeléctrica de Inambari? Bueno, son varios aspectos. Lo primero es, tal vez, darse cuenta de que la represa no es solamente para generar energía, es una infraestructura de uso múltiple. Entonces, tú tienes navegabilidad en la represa, o sea, que la gente de las comunidades aisladas se puede comunicar entre sí, puedes hacer comercio, puedes hacer acuicultura, puedes hacer turismo, puedes abastecer de agua a las poblaciones urbanas, puedes irrigar y puedes generar energía. Entonces, cuando se computan todos estos beneficios, es que uno tiene que decir, bueno, entonces amortizo el impacto ambiental de esta manera. Hoy en día tenemos una actividad dominante en la zona, que es la minería informal, y que deja los resultados ambientales que deja. Entonces, creo que... ¿Los ríos en donde, digamos, la zona en donde se levantaría esta represa, que sería inundada por esta represa, esos ríos en este momento están contaminados? Sí, definitivamente. ¿Por la minería? Hay presencia de mercurio, hay presencia de otros metales, y hay una deforestación muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando... ¿La represa supondría, digamos, poner coto a esa minería informal? Ese es el tema. O sea, el tema es que nosotros no enfrentamos directamente la minería informal, pero sí constituimos una alternativa formal de desarrollo. Cuando uno enfrenta un problema así, que es un problema social en definitiva, tiene que tener no solamente un aspecto punitivo de control, sino alternativas de desarrollo reales, ¿no? Entonces, realmente Inambari es una inversión que tiene la envergadura para cambiar esa zona, y que además no solamente se trata de la zona de la represa... Para formalizarla. Claro, y no solamente se trata de la represa de 40 mil hectáreas, sino de 180 mil hectáreas alrededor. Entonces, la represa sí va a embalsar 40 mil hectáreas, y de esas solamente 21 mil son de bosque, pero bosque sin especies maderables comerciales. Y contra eso nosotros vamos a sembrar 25 mil hectáreas de bosque con especies nativas comerciales. Entonces, hay varias ganancias ambientales, y sobre todo desde el punto de vista del orden territorial que esa zona requiere, ¿no? Un proyecto de esta envergadura nos obliga a un orden territorial mucho mayor, ¿no? No basta tener una protección ambiental declarativa del Parque Guadalajas Onene, hay que tener una protección real, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el proyecto va a significar 200 millones de dólares en compensaciones ambientales y sociales, nos referimos un poco a eso, ¿no? Hoy día el parque tiene un presupuesto inferior al millón de dólares, y tiene un jefe del parque y 4 o 5 guardabosques para cuidar un millón y medio de hectáreas. ¿Qué es lo que propone el proyecto? Bueno, el plan ambiental comprende una serie de programas de reforestación, de reubicación de fauna, de manejo de residuos líquidos, de cierre de la operación, en fin, es un plan muy, muy complejo, que le daría a la zona todo este ordenamiento del que día carece, ¿no? ¿Qué pasa con las poblaciones que tendrían que desplazarse, no? Porque cuántas... Hay varios pueblos que quedarían en el lecho, digamos, inundable. ¿Cuántos son? ¿Cuánta población es? ¿A dónde irían? Bueno, ¿cuántos son? Difícil saberlo como crece la selva, pero según el último censo del INEI, se trata de unas 8 mil personas, de las cuales 3 mil y pico están en la zona inundable, la empresa ha propuesto una serie de alternativas de reubicación, pero las poblaciones pueden proponer otras. Entonces, es de esa conversación que surgirán las zonas de reubicación por las que la gente podrá optar de manera libre. Es decir, ¿dónde me conviene ir en función de qué actividad quiero desarrollar? ¿A agricultura, sector pecuario, no?